Y yo te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla Y no te puedo sacar de la mente, ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada Se apareció ante mí, un centauro y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada Será pecado que no luce, como una bestia que no soy yo Pero es que quiero, y no lo niego